Bueno, bienvenidos a la segunda edición de Socializa Day, evento organizado por CIC Consulting Informático y cuya finalidad es ayudaros a mejorar vuestro negocio a través de las redes sociales, neuromarketing y comercio electrónico. Gracias a todos por madrugar y por haber venido a este espacio. Ricardo Lorenzo, sede cultural del Colegio de Arquitectos en el Río de la Pila, una calle mítica de la noche santanderina, para los que no lo conozcáis, que hoy vamos a poder disfrutar de día y sin lluvia. Tras el éxito de la primera edición, CIC decidió realizar esta segunda con algunos cambios. Incorporamos mesas redondas, charlas enredadas y workshops. Contábamos con 22 speakers. Hilde Cortés, que lo tengo por aquí, Sandra Navarro, Guillermo Cajigas, Patricia San Vicente, María Omar Apazos, Pedro López y Alfredo Vela con sus ponencias. Tenemos también dos mesas redondas, una orientada a la gestión de clientes a través de diferentes herramientas, donde contamos con Rodrigo Martín, Beda Errezuelo, María Aracil y Adriana del Val. Y la otra orientada a mejorar la confianza del e-commerce, formada por Marc Nieto, Carlos Andonegui, Marta Ayed y Juan Luis Pérez. Una charla enredada con dos grandes supermercados, representados por Diego García de la Villa y Naya Ardanaj. Ellos nos van a contar cómo ha sido su transformación digital. Y cuatro workshops, dos de ellos realizados ayer por la tarde, dirigidos por Mónica Jiménez y Alfredo Vela. Y los últimos se realizarán esta tarde de la mano de David Harrison y Elena Garay. El dinero recaudado por los workshops será donado a la Cocina Económica de Santander. La agenda del evento la podéis encontrar en la libreta que os han entregado en el registro. Queremos desde la organización agradecer la colaboración del Ayuntamiento de Santander. Y agradecer a nuestros patrocinadores, la Marina Company, Alimentación Diferente, Cervezas Dubas, La Galloza y El Rincón del Paz, por proporcionarnos lunch, merienda y desayuno. También a todos los medios y partners por ayudarnos a difundir SocializaDem. Podéis compartir fotos. Hemos habilitado, en la zona del desayuno lo veréis, un photocall. Fotos además que podéis hacer graciosas. Podéis compartir discusiones, opiniones, ideas, etc. en vuestras redes sociales con el hashtag SocializaDem. Si alguno quiere acceder a la wifi, va un poco lenta, ¿viso? Podéis hacerlo a través de la red Aguayos, con la contraseña COACAN en mayúscula, 2012, Aguayos la mayúscula. Os lo dejo ahí puesto un ratito. Indicaros también que gracias a Escenario Santander, Alimentación Diferente, La Provenza, Golden y Alfredo Vela, realizaremos sorteo de entradas, tata de aceites, bolso y cinturón, tablet y el último libro de Alfredo Vela. Para ello, me imagino que en registro os lo hayan indicado, tenéis que estar presentes durante el sorteo. Rellenáis la papeleta con vuestras redes sociales y tenéis que seguir a las webs de CIC y a las webs de los sorteos a los que queráis optar. Si optáis a todos, acabáis a optar. Vale, la organización, queremos que os sintáis como si estuvierais en casa y para ello deciros que estamos a vuestra disposición. Contáis con María e Igna, que las veréis que llevarán las redes sociales, con Estefanía y Amanda, que las tenéis con cámaras, con Noemí y Osana, que las habéis conocido en el registro y conmigo, Paloma. Todas estamos encantadas de que así sea. Bueno, y sin más demora, inaugura y os da la bienvenida el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial del Gobierno de Cantabria, Jorge Mullo. Un aplauso para él. Bueno, lo primero, buenos días a todos y agradecer la invitación de CIC y de todos los coorganizadores de este evento para que pueda dirigiros, nada, unas breves palabras. No quiero enrollarme, traía unas palabras que preparé ayer, pero yo creo que lo que hay que hacer es dar paso a los ponentes y a los que realmente sí que saben de esto, que no es mi caso. Yo aquí vengo también un poco a aprender, a conocer todo este ámbito de las redes sociales. Es evidente que las redes sociales están revolucionando tanto nuestro mundo social como el mundo empresarial e industrial tal y como lo vemos hasta estos días. Y yo creo que es importante estar ahí en primera línea, formarse con los mejores, difundir este tipo de eventos, hacer que también que Santander y que nuestra región sean un punto importante para todos los desarrolladores, todos los creadores en este ámbito del ámbito de las redes sociales y, ¿por qué no?, pues también llevar este ámbito de las redes sociales como bien sabéis, al ámbito empresarial. El ámbito empresarial cada vez está también evolucionando de una manera más rápida y las redes sociales son una herramienta más para que las empresas y, en este caso, la industria de esta región tenga un punto en el que apoyarse y en el que difundir tanto sus productos, sus servicios y toda su panoclea de temas sobre los que quiera hablar tanto con clientes como con proveedores, etc. Para eso es importante la innovación y yo creo que las redes sociales son una herramienta más dentro de la innovación. Desde mi Dirección General de Innovación, a la que humildemente represento y que ha creado el Gobierno regional en esta legislatura, pues ofreceros todo mi apoyo, toda mi ayuda, tanto el mío personal como el de mis técnicos y el de la gente que trabaja junto a mí, para intentar que esta región sea más innovadora, más creativa y pueda, pues, que todo eso se redunde en más producción y una mejora socioeconómica de nuestro entorno. Así que, nada, muchas gracias y ya cedo la palabra a María. Gracias. Gracias. Bueno, yo soy María Lle Díaz, soy la responsable de marketing de CIC y os voy a contar muy brevemente qué nos ha motivado a organizar el socializador. En CIC nos dedicamos a ayudar a las empresas a su transformación digital ofreciendo servicios y desarrollando aplicaciones software que les ayuden a mejorar sus negocios. Las redes sociales, pues, son una de las tecnologías que más han contribuido, que más están contribuyendo a desarrollar los negocios. Todas las empresas necesitan vender, necesitan crear o aumentar su cartera de clientes, necesitan atraerlos, necesitan convertirlos y necesitan retenerlos. Pero para eso tiene que llegar a los clientes y los clientes están en las redes sociales. Los clientes están en Internet y cada vez más, antes de comprar algo, primero buscan, después miran, después comparan y finalmente compran. Y para eso están continuamente realizando acciones de marketing. Pero la realidad es que muchos empresarios no saben cómo utilizar las redes sociales de forma efectiva. Porque hay muchas redes, porque les cuesta encontrar en qué redes o dónde están sus clientes objetivos. Porque les cuesta generar contenido que atraiga a esos clientes a los que quieren llegar y también porque tienen poco tiempo. Para tratar todos estos temas estamos aquí hoy. Y hemos traído a expertos que saben bien cómo hacerlo. Y bueno, en este mundo que vamos siempre corriendo y tal, yo creo que esta jornada que vamos a dedicar hoy no va a ser una pérdida de tiempo para ninguno de nosotros, porque yo creo que va a ser muy productiva. Yo creo que os invito a escuchar atentamente, a que no perdáis detalle y que si después de estas jornadas queréis que os sigamos contando, nos podéis contactar con nosotros en los espacios de networking o a través de nuestra página web. Muchas gracias. 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 Gracias.